Independientemente del cultivo, si maneja una plantación, comparte una meta común con otros grandes productores. Producir una cosecha de la más alta calidad posible, de manera eficiente, segura y sostenible. Si estas metas, alta calidad y rendimiento sostenible son los objetivos de su plantación, podemos ayudarle. Ya que con las soluciones para plantaciones de Sumitoma Chemical también son las nuestras. En cada etapa de desarrollo del cultivo, siembra, crecimiento, nutrición, protección y cosecha, podemos ayudarle a alcanzar sus metas en cada cultivo y año. Nuestras mejores soluciones en su clase para las etapas clave del ciclo de producción le ayudarán a obtener el máximo de cada cosecha. Porque nosotros, las soluciones para plantaciones de Sumitoma Chemical, somos el único grupo capaz de ofrecer a los productores soluciones de protección vegetal orgánica y convencional, nutrición vegetal, reguladores de crecimiento y manejo del agua, de un solo origen y respaldadas por empresas líderes, investigación internacional y destacado desarrollo de campo. Sumitoma Chemical es líder mundial en la industria de protección de cultivos, que genera tecnologías innovadoras en más de 160 subsidiarias consolidadas, para ser el proveedor de soluciones totales enfocado en todas las etapas de la agricultura. La alta calidad de nuestros productos y experiencia de campo, junto con nuestras seis empresas líderes dentro del grupo Sumitoma Chemical, ofrecen respuestas integradas que ayudan a maximizar su rendimiento e inversión. Problemas para proteger su cultivo Necesita herramientas efectivas y eficientes para controlar plagas y enfermedades. Entre las soluciones para plantaciones de Sumitoma Chemical, están las convencionales y biológicas para controlar plagas y enfermedades, lo que le ayudará a manejar sus problemas que impiden el inicio de resistencia y disminuyen sus niveles de residuos, sin daño ambiental ni a insectos benéficos. ¿Busca un mayor cultivo de calidad y consistente? ¿Necesita administrar la mano de obra disponible en la finca y asegurar la calidad de un calendario de cosecha difícil? Nuestros novedosos productos biorracionales usan la innovadora ciencia de cultivos para producir lo mejor de su cultivo. La nutrición de su cultivo también es crítica y desafiante. Nuestros fertilizantes de liberación controlada y preparados por expertos aportan una nutrición conforme a sus necesidades en todas las etapas del cultivo mientras minimizan las dificultades de aplicación. ¿Quiere aprovechar el agua al máximo? Nuestro equipo de riego es altamente resistente y soporta los rigores de grandes operaciones. Tenemos las respuestas para garantizar que su cultivo tenga acceso constante y eficiente a este recurso vital y que pueda agregar nutrientes necesarios mientras riega. Con cada cultivo y durante cada temporada, los productores afrontan retos únicos. Retos que pueden ser más difíciles que en operaciones de menor escala. Si está buscando tecnología innovadora respaldada por un grupo de expertos, no busque más. Las soluciones para plantaciones de Sumitomo Chemical le ofrecen productos, solidez, experiencia y credibilidad propios de un líder mundial. Soluciones para plantaciones de Sumitomo Chemical, poder basado en la sinergia.